¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Bueno, sí, la verdad que este fin de semana hemos convocado a las mejores 12 parejas de cada categoría que han clasificado por la continuidad de sus torneos provinciales que han venido jugando. Nos han visitado gente de toda la provincia, sea La Plata, Mar de Plata, Olavarría, Rauch, Pringles, bueno, desde toda la provincia y obviamente se ganaron su convocatoria acá en Ecochea por los logros que tuvieron durante el año. Tuvimos una buena cantidad de parejas y bueno, fue un fin de semana completo con mucho pádel. Esto comenzó el viernes y hoy ya domingo ya se están entregando los premios correspondientes a las finales disputadas y en estos momentos se está disputando una de las últimas finales. Exactamente, comenzamos el día viernes al mediodía, que esto es un sistema donde se juega por clasificación de zonas, entonces participan en zonas de tres parejas donde van clasificando dos a lo que sería el cuadro final y ya hoy domingo estamos ya cerrando el día y el campeonato jugándose las últimas finales de todas las categorías. En este momento se está por empezar a disputar la final de caballeros cuarta y bueno, ya hemos tenido otras finales que han ido finalizando y se han ido entregando los premios también. Respecto al circuito local, ya finalizó la etapa local del pádel, ¿qué continúa en el presente año? ¿Qué es lo que resta? Y lo que nos resta del año, bueno, es obviamente también los másteres de la AJPN a nivel local, donde van a clasificar las ocho mejores parejas de todo el año por puntaje. Eso se va a desarrollar durante los fines de semana de noviembre y bueno, van a participar las ocho mejores parejas y de ahí va a salir la campeona anual de cada categoría y nos queda también por participar como asociación de Necochea en el máster final de año de Ladies y Veteranos en la ciudad de Mar del Plata para los días 17, 18 y 19 de noviembre. Con eso estaríamos cerrando prácticamente ya el año del 2018 lo que es toda la competencia. Sin olvidarnos de la cena de fin de año, ¿no? No, por supuesto, eso es un clásico de todos los años donde toda la familia del pádel nos juntamos y festejamos el final del año. En esas fiestas se entrega precisamente los premios a todas las parejas que salen campeonas y subcampeonas de los máster. Bueno, más las menciones a Fair Play, trayectoria y bueno, alguna mención o algún reconocimiento por algún logro deportivo también extra a lo que es al nivel local, ¿no es cierto? ¿Podemos decir que el padre en Necochea goza de muy buena salud? Creemos que está gozando de una buena salud, se ha acercado mucha gente en estos últimos 3 años a participar de la actividad, los torneos realmente son concurrentes, tenemos buena cantidad de inscriptos en todos los torneos, tenemos buenas delegaciones viajando a representarnos a nivel provincial y tanto nacional. De hecho, ahora para noviembre también se va a desarrollar el sudamericano de Ladies y Veteranos en Paraguay, en la ciudad de Asunción, donde de Necochea nos van a estar representando Christian Martínez, Esteban Irrazábal, Alejandro Arista, Jorge Rodríguez y en categorías damas nos va a estar representando Jessica Sosa, con una chica de Quilmes, Adriana Nievas. Con una plantilla de casi 300 o más de 300 jugadores de Necochea, ¿cómo continúa el calendario 2019 con el circuito local? Y mira, el calendario 2019 se programa más o menos a mitad de febrero, porque obviamente una vez finalizada la actividad local, la asociación en su función entra en un receso, ¿no es cierto? Y a partir ya del mes de febrero se empieza a trabajar con todo lo que es el calendario anual a nivel local, más las fechas de todo lo que sea los campeonatos a nivel provincial, nacional y sudamericano. Fernando, te dejamos seguir trabajando, entregando premios y viendo las finales que restan. Muchísimas gracias. Bueno, no, Maxi, te agradezco a vos que siempre nos están acompañando con esta actividad, que bueno, uno lo hace porque le gusta y nos viene muy bien tener el acompañamiento de ustedes en todo lo que es el nivel y la difusión del Padre de Necochea. Muchas gracias.